Si queremos ayudar a construir la paz Un ladrillo hay que llevar Una flor, un corazón, una porción de sol Y estas ganas de vivir La colina hay que subir Nada es sencillo aquí Y ante todo está el dragón Con su fuego intentará Parar la construcción Pero habrá una solución Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir La colina hay que subir Nada es sencillo aquí Y ante todo está el dragón Con su fuego intentará Parar la construcción Pero habrá una solución Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de sol Y estas ganas de vivir